mira ahí como está la pinerita chiquita mira todos estos pinitos los acaban de plantar ya tendrán unos 4 o 5 años estos pinitos mira miren perrón es un maipo este es un maipo como se mira de perrón toda la finera y chiquilla toda esa pena la plantaron se me hace todo está bien fea el área por ahí hay otra máquina no sé dónde por ahí hay una máquina está bien lejos esa máquina para allá vamos a vamos a trabajar para allá donde va la máquina aquella vayamos a ir a trabajar ahorita ahí ya se mira la primera chiquilla pero quien sabe hasta donde esté el otro trabajo aquello es otra compañía aquella está bien lejos donde está está bien lejos de aquí hasta allá está bien lejos de aquí hasta allá pero si se mira más o menos la máquina no sé si no se mira la gente pero si se mira más o menos la máquina mira bien perrón hasta flores hay allá se miran más mejor los pinos hay estas palmitas, hay mucha gente que las tienen en su casa están bonitas estas palmas muchas gente las tiene en su casa de adorno en su jardín, pero aquí son plagas echan mucho polen hay mucha gente que es alérgica al polen de estas cosas, echa mucho en el verano pinche troca ruidosa no es puro ruido, que ruidero hace para allá por ahí hay otra yarda esa trabaja para la misma compañía donde ando yo ahorita por ahí está, no sé si puedan ver se miran un poco de palos por ahí creo que ahí está la máquina creo, no se mira muy bien de aquí, está bien lejos pero aquella también está trabajando para esta compañía donde ando está bien lejos, no se mira muy bien por ahí se mira la máquina creo estamos bien lejos y si mosa y si mosa hasta ya estábamos trabajando, mira ya está la caja amarilla, que es caja amarilla desde ya venimos de trabajar, acabamos esa área y todo ahí para abajo anduvimos hay hartas raspberries, aquí están las raspberries, ya están dando flores ya están floreciendo las raspberries, mira aquí están los muchachos ah perros, a ver te las vas con una foto, no se tiren a matar tanto el Dani se esconde o me graba lo hey, no que aquí estamos enseñando mira como está la pinera, acaban de plantar hace 5 años no mames, no mames, no mames, y era que ellos porque los dejaron parados que los pinonones mira los pinos también grandisísimos se mira perrona, de aquí creo que se mira más cerca la yarda aquella creo que le miro los piojos al yardero es un carro blanco o no si es un carro blanco, se mira, o verde, si se mira poquitito mira ahorita están allá en un debate porque quemaron los burritos, no los voltearon, que tranza pues con la cocinera mira que quemaron los burros, el canelo o el compa rey? preparé para que los cambiaran pero no quisieron ahora van a comer carbón ya no va a ser pollo el carbón, va a ser burrito el carbón voy a ir a comer porque estos morros no me van a dejar nada dicen